Me informan del bloque de Juntos por el Cambio que la diputada Reyes ha recuperado la conexión. Le damos un minuto para que pueda cerrar su idea. Si está conectada la diputada Reyes, tiene la palabra. Mientras tanto, la cuestión de privilegio va a asuntos constitucionales. Gracias. Gracias, señor presidente. Como dicen, para muestra basta un botón, ¿no? Y esto creo que fue suficiente para saber que puede pasar esto de perder conexión y de tener que recorrer toda una ciudad para ver dónde agarro mejor conexión. Puede pasar mientras estamos votando, mientras es una votación. Entonces, la verdad creo que ya no tienen forma de explicar esto de la virtualidad. Después de todo lo que ha sucedido en el país y después de la necesidad de que los poderes del Estado funcionen como tienen que funcionar. Es vergonzoso que mantengan a un diputado buscando conectividad y dependiendo el ejercicio de su función legislativa, de todos los santacruceños que me votaron, a que consiga tener buena conectividad. Cosa que también en esta provincia, por alguna extraña razón, también es difícil. ¿Qué estaba diciendo? Voy a cerrar mi idea. Estaba diciendo que como presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, empecé a pedir un poquito de espacio telemático de esto tan brillante que inventamos el 8 de octubre para que me permitieran hacer una reunión de comisión y lo conseguí recién allá por el 26-27 de noviembre. O sea que una comisión completa dejó de funcionar, dejó de trabajar. Pagamos sueldo los argentinos para que funcione esa comisión. Tenemos diputados que tienen que trabajar como cualquier otro hijo de vecino. Tenemos médicos. Bueno, no voy a repetir todos los trabajadores esenciales que tenemos. Pero han decidido guardar a una comisión, nada menos que se ocupa, del 56.3% de niños, niñas y adolescentes bajo la línea de pobreza. Señor presidente, a usted le estoy hablando. 6 de cada 10 niños son pobres. Y la Comisión de Familias de un Poder del Estado de la Argentina no puede trabajar. Depende de que alguna buena voluntad de la Cámara de Diputados decida darle un espacio para que trabaje. Un mes sin trabajar. Rogando, suplicante, una diputada para que le den lugar a su comisión. A ver si nos empieza a dar un poquito de vergüenza. A los medios de comunicación les pido que no se escuchen. Está denunciando la presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados de la Nación que esperó, suplicante, un mes para que la comisión y los diputados trabajen. Cuando tenemos 6 de cada 10 niños bajo la línea de pobreza. Vergüenza debería darnos a los diputados una cuestión como esta. De modo tal, señor presidente, abandonemos esta farsa. Y le pido, por favor, volvamos a la presencialidad. Trabajemos como trabajan todos, todos los trabajadores en la Argentina que son esenciales. Tanto hablaron de solidaridad, de aporte solidario. El aporte solidario nuestro tiene que ser movernos a nuestras bancas, ir a trabajar, hacer trabajar a las comisiones. Ese es nuestro aporte solidario. ¿Cuándo la política va a ser el esfuerzo? Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Su cuestión de privilegio ha girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¡Gracias!